¡Hey! Vídeo aquí. Hola depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os quería ofrecer un vídeo sobre algo que hacía mucho que no os ofrecía y se trata de Minecraft, 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 Minecraft. Pero no va a ser una partida normal, no. No, pues porque eso está ya muy visto, así que lo que voy a hacer es aparte de ver si me puedo iluminar un poco más la cara porque si no casi no me veo ni yo en la cámara Vale, ahí está bien. Así doy más miedo. Bueno, pues lo que voy a jugar es un mapa de miedo llamado Mindfair. Mindfair, vamos. Así dicho en spanglish, que me centro mejor. Vale, mejor. Y bueno, como podéis ver, está creado aquí Welcome to Mindfair, un mapa creado por Mindcrafted. Lo que os pondré en la descripción, como siempre, para descargarlo y todo lo demás. Lo primero que necesitas hacer es... We need to go... Ah, vale, necesitamos ir a través de algunas cosas. O sea, necesitamos saber unas cosas. Importante, este mapa es de un solo jugador. Como yo, porque como yo soy youtuber y no tengo amigos, voy a jugar solo, evidentemente. Así que... Vamos a leer un poquito así las normas. Está un poco soso, no tiene ni música ni nada, eh. Espera, voy a poner música. Que creo que luego la tengo que quitar. Pero, bueno. Ahora no se oye nada, jódete. Ay, ay. Ay, que soy gopoderoso. Así me pegaré buenos sustos. Ya jugué a este mapa y... No sé si algunos recordaréis un tuit donde dije... Es de genios el... ¿Cómo era? No me acuerdo, algo de que me habían puesto a grabar, pero en verdad no estaba grabando. Sino que estaba en modo visualización del puto OBS. Del puto OBS. Así que lo dejé, me cabré, le mandé a tomar por culo y, bueno. Voy a ver si podemos hacer en un solo vídeo este gameplay. Vamos a ver, vamos a ver si estás usando el mapa de recursos, o sea, el pack de recursos adecuado. Asegúrate de que estás usando tal, 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 tal. Tiene que ser instalado automágicamente, ¿vale? O sea, es decir, con el mapa. Y para asegurarnos vamos a apretar este botón. Vale. 2, 4, 8, 5. Yeah. Parece que lo tengo bien. Así que vamos a seguir con esto. Uh, ¿qué me ha pasado en la mano, tío? Ahí va. Peligro. Después de 5 minutos puede que haya lag. Spike of the Earth y Will Disapp. Ah, Spike of the Earth debe de ser alguna... Algún... Power... Power Up, no. Algún debuff. Algún debuff. Que... Uy, hace mucho que no juego esto. Y casi no me acuerdo de los bandos. De estos que sale aquí, como en saturación. ¿Vale? Porque en saturación lo llevamos continuamente para que no nos dé hambre. Y, bueno, vamos... ¿Vamos a jugar o qué? Quédate en el bloque verano y ajusta el brillo. Para que puedas ver el bloque de la izquierda. Pero no el de la derecha. Meh. Esto no me convence mucho. Porque yo siempre tengo el brillo a tope. Y me gusta tenerlo así. Porque es que si no... No hay manera de ver algunas cosas. Así que lo voy a dejar así como está. Y vamos a darle ya al puto botón para empezar la partida. Acá. Venga. Hop. No te vas el agua. Sí, vale. No te vas el agua porque las botellas de agua las va a necesitar para otra cosa. No tires los ítems. Los puedes necesitar. En caso de que los tires, desaparecerán. Puedes destruir bloques con la herramienta adecuada en el modo aventura. Porque esto se juega en modo aventura. El gamemo de Aventure es el gamemo de 2. No cambiar ni la dificultad, ni el pack de recursos, ni nada. Recordar que... Vale. Recuerda las reglas. Y no se hace responsabilidad de los accidentes de susto que podamos tener. ¡Uuuh! ¡Qué miedo! El problema es que ya me sé alguno de los sustos. Porque me puse a jugar y, claro, pues... Cuando vi que ya no he podido hacer gran cosa, pues... ¿Qué voy a hacer? Nada. ¡Uuuh! El fuego quema. ¡Au! 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 El fuego quema. ¡Au! El fuego quema. ¿Por qué? ¿Por qué? Matadme. Soy gilipollas, sí. Bueno, vamos a ver, depredadores. Día 1. He comenzado muy excitado. 3 días de vagabundeo. Yo entendía eso como vagabundeo porque Wander o Wanderer creo que es vagabundo o algo así. Sí, leí el libro de las almas y tal. Sí, ¿algún problema? No me juzguéis. 2. Está lloviendo un montón. Afortunadamente he preparado... ¿Eh? Ah, que tengo aquí mi chubasquero. Y sigo aquí vagabundeando. Unas gotas no me van a detener en mi... No me van a arruinar mis vacaciones. Estoy aburrido y he decidido vagar un día más. Creo que pone ahí. He acampado en un valle espectacular y... Bueno, que está cerca de un castillo abandonado. No sé cuál. Pero bueno, por cierto, buenas texturas de humo. Me gustan, me gustan. Están curradas, ¿eh? El texture map este, el resource pack. Está bastante guay. No nos podemos color por ningún sitio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parecían cajas de madera, pero desde aquí no las puedes ver. Bueno, vamos a dormir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El suelo se ha hundido bajo mis pies. Bueno, ha colapsado bajo mis pies. Uy, Dios, qué lagazo. Me parece que ya se lagueó la otra vez. Como ponía en las instrucciones. Te decía, se puede lagar después de cinco minutos. Pero no pasa nada, depredadores. Ya está. Ya ha vuelto en sí. Se ha hundido el suelo bajo mis pies. Buena música. No veo una mierda. Que lo sepáis que no veo casi una mierda porque tengo aquí esta luz. Para iluminarme el careto porque si no, no me veríais. Y poco más. Vamos a ver. ¡Qué guay! ¡Mira! Yo no he sido. Aquí creo que podía dormir perfectamente, sin ningún problema. Igual sirve para grabar. Lo que pasa es que aquí si me mata no me acuerdo si empezaba desde el principio o qué sucedía, la verdad. Mario, buenos sonidos, ¿eh? Jodo. Como para ponerte a abrir nada. Madre mía. Recibidor principal. Poner la dinamita encima del bloque de diamante. Vale, no hay problema. ¿Verdad? Ah, bypasser. Bypasser. The bypasser. Told me about. ¿Qué coño es bypasser? Un viandante. ¿Alguien con el que te cruzas? No estoy seguro. Pero vamos, sí. Dice que este debe ser el castillo del que le han hablado. Experiment room. Uh, laboratorium. Uh. En vez de laboratory, pues laboratorium. Qué químicos caros. Cabrón, te lo quiero robar. Oye, lo voy a vender al rastro, que ol. Una candestacasteo. Ácido sulfúrico. Ah, sí. Esto explicaba cómo hacer ácido sulfúrico. Que lo necesitaríamos, eh... Dated in this chest can destroy nether brick. Vale, el nether brick es ese. Y este es el pico con el que podemos romperlo. Este no podemos romperlo porque hay un cristal por medio. Bueno, os voy a enseñar cómo hacer el ácido sulfúrico. Eh... No es especialmente difícil. Con un buen equipamiento. Caro de laboratorio. Para hacer uno de calidad y concentrado necesitas mucho material. Pero... Una manera más fácil de hacerlo es... Derretir sulfuro dentro de un crematorio. O dentro de un horno. Capturar los gases, los vapores. Dentro de una botella. Y... Breac. Ah, ah. Romper la botella en un contenedor lleno de agua. Hmm. Claro, porque el ácido sulfúrico es H2SO4. Y los vapores de sulfuro, pues, son básicamente de SO4. De hecho, pues, si no lo sabéis, la lluvia ácida, ese fenómeno... Oh, insert water bottle. No tengo. Ese fenómeno que ha sido tan conocido últimamente. Star burning process. A ver. Pues si no tengo nada que quemar. Close hatch. Anda. Que tolontería. Bueno. No pasa nada. Bueno, como os iba diciendo. Resulta que lo de la lluvia ácida se forma... Oh, hostia. Que cuadro más chulo. Se forma en el cielo porque lo que hace es... Las nubes con contaminación de SO4 se mezclan con el H2SO. Y eso forma el H2SO4. Y una lección de química que os habéis llevado gratis con el tío Pérez. Espero que me lo agradezcáis cuando os pongan un 10. O no. Muy bien. Aquí hay alguien con gases o un monstruo. No estoy muy seguro de cuál de las dos opciones. Madre mía. Miedo me da. Sulfuric acid maker. Ah, bien, bien. Broken. Roto. Claro. No hay nada interesante aquí para poder pillar. Joder, tío. Tengo aquí un... Hacedor de ácido sulfúrico. Y no me funciona. Puta desgracia, tío. Puta desgracia. Venga, vamos a ver. Porque si no recuerdo mal, tenía que meterme por estos sitios. Ah, vale, no. Coño. Vale, de ese no me acordaba. Joder, qué susto. Y sé que no ha sido muy estrepitoso, pero coño. Buena impresión. Mira, glowstone, qué bonita. Hostia, una manzana dorada. Pues yo me la quedo, no te jode. ¿Esto qué es, coño? Ni puta idea de lo que es. Vale. Seguimos avanzando. Pues que yo sepa, la última vez no fui por aquí, ¿eh? Me metí directamente a no sé dónde una especie de... Del canterillado, una cosa emburrada. Ole. Solo lo puedo usar una vez. En serio, tío. ¿De verdad? ¿Y sin... ¿Qué? ¿Qué coño es un siringue? ¿Siringue? No tengo ni puñetería de lo que acabo de coger. Un siringue. Pues nada. Pues... Sarandonga, yo qué sé. Joder, siringue. ¿Qué coño será eso? Anda, vacine. In siringue output. Vale. Insert siringue. Insert vacine. No tengo vacine. Solo tengo siringue. Algo me he perdido porque la última vez que jugué... Hasta aquí no llegué, ¿eh? Y yo vi cosas por ahí. Sueltas. Me fui por una alcantarilla y me empezaron a pasar de todo. Químicos. Equipamiento. Vamos a ver. En químicos no hay nada, ¿no? Vale, no. No, no hay nada en químicos. Equipamiento. Nada. Vale, creo que era aquí. Ah, aquí era. Vale. Vale, 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 vale. Vale, no os preocupéis, depredadores. Estamos bien, estamos bien. Living quarters. Joder. Suena... Luce como un tejido orgánico que puede ser disuelto con ácido. Tendría que echar un vistazo en el laboratorio. Ya sabemos que no hay nada en el laboratorio. No hay. Esto hará que qué hay. No tengo eso. Uah. Sewers. Aquí es donde me tiré. Voy a revisar un poquito antes todo, ¿vale? A ver si nos llevamos algún sustito. Experiment rooms. Esto no funcionaba, ¿no? Así. Ah, pues bien. ¿Eh? Vacinate myself. Ah, coño, la vacuna. Vale, vale. Vacinate es una vacuna. ¿De bodies? Vale, bien. O sea que dice que tiene que vacunarse para caminar entre cuerpos muertos. Joder, vacha. No es por nada, pero según cuántos siglos o años lleven muertos, no te va a servir... No te va a hacer falta vacunarte de una puta mierda. Quiero decir, están los microorganismos y los... Y las cosas más muertas que los propios muertos, ¿sabes? O sea que... Sí, ya empezamos aquí. A ver. Exit. Pero necesito... Joder, necesito llegar. Eso creo que hace daño, ¿verdad? Oh, au. Hostias. Joder, que se hace daño. Mira eso, estoy jodido. No, aléjate de mí. Uy, no, no. Uy, no, no. Que me petan por aquí. Dios, estás enfermo, tío. Joder. Ahora la cuestión es que yo... Por aquí me puedo meter. Se podía llegar al otro lado, ¿o no? Hostias. Joder, macho, tío. Vale, eh. Deduzco que no puedo. Esto es... Como suelen hacer la típica broma, esto es como Australia, ¿no? Donde cada cosa intenta matarte a cada minuto. No, tío, no. Estoy atrapado. Me cago en tu padre, cabrón. ¿Dónde está el puto monstruo ese de los huevos? Sal, sal, sol, 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 sol. Joder. Joder, macho. Un poquito de parkour, que nunca se me ha dado bien. Más vale que se me dé bien esta vez, porque si no, estoy muy jodido. Para allá no puedo ir. Así que... Vale. Coño. Ah, sí. Vale, vale, verdad. Tío, mete por ahí. Déjame en paz. ¿Será posible? Qué mala hostia. Aquí entré. También hay un monstruo. Me encanta. ¿Por qué hay monstruos invisibles? Nunca los sabremos. Pero lo que estamos seguros es que no podemos meternos ahí. Si no, se nos van a comer comiendo las rodillitas. ¿Sabéis? Nos van a empezar a comer los dedillos de los pies. Lo van a seguir por el tobillo. Lo van a seguir subiendo y... A comer los huevecillos. No me apetece que me castre un zombie. La verdad, no me resulta interesante. Llamadme especial. Llamadme raro. Llamadme para comer. Sobre todo, llamadme para comer. Eh... Una... Ah, vale. Una llave y una botella de agua que tiene que haber por aquí. No. 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 Tampoco. Water inside. Vale. Gracias. Nada. Nada. Tengo un sonido bastante alto. Por lo tanto, estoy oyendo esto potentillo, eh. No os creáis que no. O sea que... Tías. Me voy por el otro lado, tío. Shhh. Jojones. Que se me come, tú. Que no me ha apetecido que se me coma. No se ha jodido. Machote. Vete a inventarte de otro. Anda. Hala. Venga, eh. Hasta luego. Joder. A ver. Las llaves de la... La llave de... La alcantarilla. O de la parte inferior de la alcantarilla. ¿No? Uh. Vale. Perfecto. Jeje. Coño. ¿Pero por qué te vas? Se me va para los lados el pavo. Pero... La pregunta es. ¿El personaje cómo sabe que las cosas están en cada habitación? Bueno, dice que el sulfuro que estoy buscando tiene que estar por aquí perdido en algún lugar. ¿Vamos a buscarlo? Hostia. Para, para. Para. Esa música no, por Dios. Vale. Joder. Que es que tenía puesta la música del juego y claro, se me ha hecho una mezcla chorras que te cagas. Graciosa, sin embargo. Ah, sulfuro. Sí, la primera vez me pegó un buen susto, ahora no tanto. Tío, no hace falta que grites tanto, eh. Que te oigo igual. Y me das igual de asco. Venga, venga, corre, 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 corre. Ay. Yo he venido por ahí, creo. Vamos. 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 Vamos que nos matamos. Vamos, vamos. Que se nos comen. Vamos. Chiquillo más lento que una tortuga con Roma. Macone. Oh, genial. Me he atrapado a mí mismo. Me encanta. ¿A que me matan? ¿A que me matan? ¿A que me cago en tu? Puta madre que me maten, cabrón. ¿Dónde es, tío? ¿Dónde es? Dios santo. Qué asco de todo. Voy a rodear por aquí, hacia la izquierda. Espero que me oigáis, porque con esas subidas de tono que se está cascando el puto juego. ¿Qué vamos a quedar aquí, sordos? ¿Por qué coño estoy corriendo? ¿En según qué sitios? No lo entiendo. Tengo preto el botón de correr, por si acaso en algún momento puedo echar a correr, pues, para hacerlo. Pero la verdad es que no, ¿eh? No. No lo veo yo. Ah, como dios los laberintos. Vamos, tío. Tiene que estar por aquí. No puedo andar muy lejos. Pasillo grande. Esto me suena. Esto me suena de haber pasado ya por aquí antes y no... No mola nada, tío. No mola nada. Venga, joder. Creo que estoy dando otra vuelta de idiota. Pero gorda. Mierda, tío. Ah, uf, por fin. Uf, vámonos de aquí, vámonos. Veinte minuticos. Joder, pues no sé qué hacer, ¿eh? Ya os digo que no estoy seguro de qué hacer. Vámonos para arriba. Ahora bien, ¿cómo coño voy para arriba? Que alguien me lo explique. Por aquí no puedo. Ah, tío. Qué puta mierda. Ahí está la salida, pero... ¿Cómo llego yo hasta esa salida? Hmm. Tengo aquí un bloque que no sé si... Digamos, tengo permitido utilizarlo. No, no. Me he caído. No, ¿por qué? Por favor, que alguien me diga cómo coño salir de aquí. Estoy jodidamente atrapado. No, no, por ahí no es. Por ahí no... Joder, tronco. Por ahí no puede ser. Entonces, ¿por dónde? Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Hasta llevamos bien. Pero luego yo... Está a los dos lados ya, sí, ¿no? Sí. Está a los dos lados, ¿verdad? Sí. Estoy bastante perdido, la verdad. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ah! Vale, vale, oh. Esto parece una salida. No, esto no es una salida. Me cago en la puta, tío. ¿What? Esto lo mola, ¿sabes? Está tocando los huevos. ¡Joder! Voy a tener que salir por donde pone exit, pero... ¿Puedo o no puedo? ¿O tengo que dar un salto increíble? Espero que no, porque el parkour y yo no nos llevamos nada bien. ¡Joder! No. No, 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 no. Que se me carga el hijo puta. Quita. Tuzo. Tuzo. A ver. Suerte que puedo ir corriendo para todos lados. No, por aquí no. Ni de coña. Ni de casualidad. No hay de fly, lai, lai. Lai, lai, lai. ¡Oh! No. Quita, quita. Joder, macho. Está poniendo nervioso esta mierda. Ah, mira, es una placa que ni me había dado cuenta de ella. Vamos, vamos a ver. Vamos a hacerlo bien. Joder. Ahora. Vale. Vale, hasta ahí vamos bien. Joder, tío. Qué asco, tronco. Qué asco. Qué asco le estoy cogiendo a esta mierdecilla de mapa, tío. Qué asco. Que sí, que ya te he oído antes. Que no me toquen los huevos, anda. Dame el favor. Vamos a ver. Si yo llego hasta ahí, ¿hay algo interesante o no? Es que no sé si he llegado ya hasta ahí, ¿no? ¿Verdad? No me suena, la verdad. No me suena. Vale. Ah, no. Pues sí que he llegado yo antes saltando hasta ahí. Ah, por aquí es por donde me he bajado. Ah, no. Sí, ya está. Ya, 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 ya. Vale, perdón, perdón, perdón. Ida de olla mía. Estaba todo convencido que no podía subir por aquí y sí que puedo porque soy gilipollas y no me he dado cuenta de las escaleras. Coño. Esto no ha que cae ahí. No sé dónde necesitaba una botella de agua. ¿Esperiven? Si, ¿no? No. Vale. Bueno. No os enfadéis conmigo, depredadores, que es que esto, hostias, la altera uno, pero cosa mala. Uff. Si, no, vale. Químicos caros, patatín, patatán. Insert water bottle. Water bottle. Hecho. ¿Ahora qué? O la tengo que tirar ahí a hacer... ¡Uff! Vale. ¿No? No sé, la verdad. Fium chamber. Ah, vale, 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 vale. Vale. No problem. Vale, tengo que poner la botella de agua. Aquí, tengo que poner el sulfur. Esto lo tengo que cerrar y esto lo tengo que activar. Vale. Joder, tronco. Ahora sí. Me lo puedo ver. Me lo puedo beber, de verdad. No sé, sería guay. Empiezas ahí a derretir. Empiezas a hacerte un agujero en la garganta. Poco a poco te vas de cholviendo. Y muere Steve. Bueno, que en realidad no soy Steve. Yo soy el perla. Eso es mi skin de Minecraft. Como no me fío, yo... ¡Magia! ¡Magia! Su puta madre, tío. Se me ha gastado toda la botella entera, eh. Bueno, no pasa nada. Vamos para allá. Oh, qué interesante. Un armario vacío. Me jodas, tío. Yo qué sé, tío. Si me pones eso, por lo menos que tenga sonido. No me asustó. Vale, eso me... Eso me asusta un poco más que la imagen sola, ¿vale? Joder, tío. Puta madre. Vosotros no habéis visto nada, ¿vale? Joder. Tú quédate ahí, anda. Tú quédate ahí. Tú también. Creo que no lo voy a necesitar. Bueno, qué cojones, mira yo. El infraladrillo, por si acaso, me lo cojo. Bueno, vale, vale. Tranquilos. No se os ha jodido el televisor. Bueno, el televisor. El televisor, el ordenador, el móvil o desde donde estáis viendo esto. Simplemente, como al final se ha alargado más de lo que esperaba esta grabación, pues he decidido partirla en dos. Y bueno, para no dejaros así a medias, qué mejor que poneros una mini narración como esta y deciros que no os preocupéis. Pronto tendréis la segunda parte de este vídeo. Y mientras tanto, podéis darle me gusta, podéis compartir y podéis suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en la siguiente parte.